íbamos a llevar a un mandado que íbamos entonces nos atravesamos todo adelante yo pedí el control una vez entonces ellos caían en una zanja con este motor y este hombre me cayó arriba muy y entonces este hombre yo no me estaba dando cuenta cuánto eran que se dio cuenta fue cuánto eran yo estaba dado en el suelo ya que le pasó que quitaron lo que están siete mil pesos que cargaban dos teléfonos y un radio de los pequeños todo eso se fue lo que queremos dinero y en ello y no la campan a una zanja donde fue su pongo a coger a qué hora la nueve fue a las nueve de la noche entonces nosotros íbamos para uno de los ejes entonces ellos nos atravesamos todo entonces nosotros caímos de de golpe de motor entonces nos paramos todo a mí me llevaron un celular y mi peso ustedes estaban detrás de ustedes sí pero yo yo más o menos no lo conocí yo que tenían ellos qué tipo de arma yo no me di cuenta de eso no te la hay mando porque yo caí una buena zanja cuando nosotros ellos hicieron así cuando me teníamos y hicieron así y yo sé decir lo que diablo era una galleta si se dieron cuenta será cuchillo o pistola yo no me di cuenta de ser cuchillo o pistola yo sé que estaba conmigo era bajito ahí y yo lo que daban con él yo lo hice pero es medio alto y cuánto eran tres y